Vamos a practicar con las tarjetas de letras y sonidos. Trata de ganarme para decir la letra y el sonido antes de que yo lo diga. ¿Listo? A. A, A, A. F. K. P. W. W. Z. Z. P P P H La H es muda O O Ñ Ñ Ñ J H U U U C Y Y Y Y Y T T L Y U U M M M V D D E Y Y Y N M M S X Y 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 b, b, hache, muda, o, 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 n, 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 n C C Y Y Y C L 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Me ganaste? Sigue practicando.